En un lujoso barrio capitalino Donde hace mucho tiempo trabajaba Buscando hogar sus penas en el vino Llegaron dos señores a la barra Y hablando entre sollozos las primeros Trate de comprender lo que decían Fue entonces que me dijo el cantinero Los dos están llorando por María María fue la joven vampireza La más hermosa que hubo en el ambiente Murió cuando tomaba en esa mesa Y siguen recordándola los clientes A todos han llenado de tristeza Y nadie se resigna con su muerte Al pueblo cautivo con su mirada Los hombres por sus besos se perdían Llegó como una luz de la alborada Y pronto nos dejó sin su alegría Cuando eso el cantinero platicaba Noté que amargo llanto le escurría Cuando le pregunté por qué lloraba Me dijo que también él la quería No pude yo decirle que la amaba Que fue el amor más grande de mi vida Él todo lo entendió con mi mirada Y supe que también me comprendía Nos fuimos con los hombres de la barra Todos le lloramos a María